Ah si si, cierto, perdonen, perdonen, esta no es la intro Hey que no chicos, como estan? Bienvenidos a otro nuevo video Estamos aqui en lo que vendria a ser mas que nada la serie de Pixeland Claro que si chicos, capitulo numero 5 Y pues bueno, espero disfruten lo que vendria siendo esta increible serie Y este capitulo en el cual vamos a ir a trollear a lo que vendria siendo nueva Ya que pues el me exploto lo que vendria siendo mi casa Bueno no las exploto todas si puedes decir, pero si me exploto una mayoria Y pues yo la tuve que reconstruir Asi que bueno, vamos a ir a explotarsela a lo que vendria siendo nueva Y pues no se la vamos a construir porque pues el no me ha reconstruido nada Asi que pues bueno, vamos a ponernos en lo que vendria siendo primera personita Para mas que nada pues obviamente ir a la venganza Claro que chicos, como dice el dicho, la venganza es dulce Asi que pues bueno, vamos a salir por lo que vendria siendo la puerta Obviamente y pues bueno, vamos a ir a la casa de nova Para que obviamente le hagamos un buen kill a su casa Asi que bueno, espero disfruten lo que vendria siendo ese trolleo Que por aca pues Urak acaba de trollear a lo que vendria siendo mas que nada Pues al señor Dux Y pues bueno, la verdad pues a Dux yo creo que no se enojo tanto Pero pues tal vez no lo demuestre Pero si se enfado un poco Pero bueno, vamos a comer primero que todo una manzana de noche Osea una manzana dorada Y pues bueno, este, mas que nada Vamos a venir a la casa de nova Y pues vamos a rellenarla de TNT Claro que si LOL, LOL, LOL Ya tenia TNT chicos, ya tenia TNT LOL, LOL Madre mia Willy, madre mia Willy Bueno chicos, parece que ya tenia una TNT Pero pues nosotros la vamos a rellenar a mas Ok chicos, claro que si Pues bueno, este, vamos a cortar lo que vendria siendo esto por aca Y bueno, este, vamos a poner TNT Ok chicos, vamos a poner TNT Osea chicos, miren Porque tengo tanta TNT Y es simplemente por la razon Que pues obviamente Ya saben ustedes el truco De Minecraft El nuevo truco de Minecraft en RAM De que pues puedes multiplicar todo lo que quieras Pues ahora pues Estamos multiplicando todo lo que vendria solo a TNT Para tener a muchas, no? Y pues bueno, vamos a ir rellenando por aca Todo esto bien chido Bien chidores Bien chidores, quise decir Y pues bueno Este, esta es su nueva casa, eh Mira Mira nomas Este, te voy a quemar Osea, te voy a destruir tu caballo y todo Novita Hey Novita XXXD Pero bueno Este, vamos a poner esto aqui Y chicos Vamos a comernos lo que vendria siendo Otra manzanita de noche Y vamos a darle caña a esto Ok, vamos a darle caña Claro que si chicos Ok, claro que si señores Y pues bueno 3 2 1 Ya Chicos Chicos Miren Vamos a ver Hasta me bulle chicos Hasta me bulle De tanta TNT Que puse Creo yo Creo que me puse mucha TNT Pero por si las moscas Vamos a comer Lo que vendria siendo Otra manzanita de noche Que si a eso Estaban acabando Lo que vendria siendo Pues esto Chicos Le he destrozado Toda la cara Chicos Asi como estan viendo Ustedes mismos Ahorita mismo En pantalla Y que pues Alla hay otra TNT Que no quiere explotar La verdad Estoy bastante Lallado ahorita Por lo que vendria siendo Pues la TNT No Oh chicos Madre mia Willy Madre mia Willy Compañero Este Vamos a coger Lo que vendria A ver Se me esta descargando El movil Vamos a coger Lo que vendria siendo Un poquito Pues de tierra Para poder subir Hacia alla No Osea Vamos a subir Por aca Y pues bueno Vamos a subir por aca Si Toda la loca A la loca Como que si no Tuviéramos Todos los bloques Del mundo XXXD Pero bueno Este Vamos a venir por aca Y vamos a prender Lo que vendria siendo Su casita De aqui Ok Con su caballo Y toda la cosa Vale 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 Vamos a alejarnos Un poquito Como por aqui Yo creo que ya estoy bien Aqui en el agua Asi que pues Yo sigo huyado Pero pues Esto pues ya se prendio Obviamente Y exploto Y todo Y pues bueno Es que chicos De solo ver Esta destruccion Me da Un placer Pero super Super XD Osea Super Super Genial Un super Placer Porque el me ha destrozado Mi casa Pues yo le destruyo La suya Asi que pues nada Como dice el dicho La venganza Es dulce Papu La venganza Es dulce Ok Asi que pues nada Como podemos ver La verdad Esta bastante genial Lo que vendria siendo Pues este troleo Asi que bueno Espero lo hayan disfrutado Y hayan dejado Y hayan dejado Su grandioso like Ya saben pues Que vamos por una meta De 150 likes Para nuestro lado Si es muy muy corta Para nuestro leo 150 likes A este video Y no se que me pega Pero pues como les digo Estoy un poco huyado Pero bueno Hasta que ha llegado Este video de hoy Chicos Como podemos ver La verdad Si que Este quedo bastante destruido Bastante destruido Asi que pues nada chicos Ahora si Den su caso Ya saben Síganme en twitter Para no perderse Nada de lo que hago Ahi pues aviso Si estoy jugando En un server Por si ustedes Quisieran jugar conmigo Asi que pues bueno Hasta que ha llegado Este video Y nos vemos Hasta la proxima Adios